Bienvenidos a un contenido más de Gol Viral. Arrancamos con las mejores novedades del día de hoy. A menos de un día para presenciar el partido entre Perú vs Bolivia, por la quinta jornada de las eliminatorias sudamericanas 2026, cientos de hinchas palpitan este duelo en las calles de La Paz. Como era de esperarse, los aficionados de la bicolor acudieron al hotel de concentración del equipo de Juan Reynoso para realizar el tradicional banderazo, con el objetivo de apoyar al combinado incaico en este duro reto rumbo a la próxima Copa del Mundo. Con cánticos, banderolas y bengalas, gran cantidad de hinchas sorprendieron a la delegación nacional, que regresaba del aeropuerto de La Paz, ciudad donde afrontará uno de los retos más difíciles del actual proceso clasificatorio ante La Verde, que cuenta con nuevo DT, Antonio Carlos Sago. Cabe resaltar que este emotivo momento fue reconocido por los futbolistas de la bicolor, quienes se tomaron unos minutos y bajaron del bus para agradecerle a sus compatriotas por el apoyo brindado. Estas imágenes quedaron grabadas en diferentes publicaciones de la red social XOJO. La selección peruana está obligado a sumar una victoria en La Paz, a causa de que en las cuatro primeras fechas solo obtuvo un empate, Paraguay, y tres derrotas, Brasil, Chile y Argentina. Eso sí, luego del partido ante el combinado altiplánico, la blanquirroja se medirá ante Venezuela, en el Estadio Nacional de Lima. ¿A qué hora juega Perú-VS Bolivia? El partido entre Perú y Bolivia está programado para jugarse el jueves 16 de noviembre en el Estadio Hernando Siles de La Paz. Asimismo, iniciará a las 3 de la tarde, hora peruana, 4 de la tarde en tierras bolivianas. La última vez que la blanquirroja visitó a los bolivianos se llevó una derrota por 0 a 1 por las eliminatorias pasadas. Ramiro Baca marcó el único gol. Se observa al Chaca Arias, Luis Abram, del hotel de concentración de la selección peruana y la verdad, como les digo, es un lindo detalle los jugadores que ahí están saludando justamente a los hinchas que han venido justamente al hotel de concentración. Muy abrigados todos, muy abrigados porque les digo, está haciendo frío. La verdad que esta noche está haciendo mucho más frío que la noche anterior. Yaluca Lapadula también, quien tiene chances de arrancar mañana como titular. Ahí está el futbolista de Cagliari. Muchas esperanzas puestas sobre él. Estaba Miguel Trauco también al costado. y las posibilidades de Perú para justamente poder poder mañana sacar tres puntos por primera vez, por primera vez en esta siempre complicada plaza. Ahí lo vemos. Hay Anluca Lapadula, la toma excelente de Juan Manuel Acosta. De buen susurro atrás está Wilder Cartagena. Se ve a Carlos Zambrano. Los jugadores de la selección nacional resguardados por la policía nacional boliviana. Las locuras de los y las hinchas con los futbolistas peruanos. Y ahora vamos a tener que movernos de nuevo porque tiene que salir del bus. que se va al mercado del mismo y las hinchas con los futbolistas peruanos. Vamos peruanos, que tenemos que ganar. Peruanos Deja y al alza. ¡Arriba, peruanos! ¡Arriba! 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 A un día del partido entre la selección peruana y Bolivia, mucho se habla del estado del campo en el Hernando Siles de la Paz, escenario que albergará el duelo entre incaicos y altiplánicos por la quinta fecha de eliminatorias rumbo a la cita mundialista de 2026. En ese sentido, fue el propio Juan Reynoso el encargado de restar la importancia a las preocupaciones generadas con relación a este tema, indicando que el equipo está preparado para mostrar su mejor versión. Aquí la palabra del ajedrecista. Seguro que cuenta, a mejor cancha mejor rendimiento no solo de ellos, sino de nosotros. Por lo que tengo entendido, la cancha está bastante bien. Hay pronóstico de lluvia y vamos a ver si eso nos complica. En general, estamos enfocados en respetar el plan del partido y sumar de A3, sostuvo el DT en conferencia de prensa. Juan Reynoso sabe que es un gran momento para que la selección peruana rompa el negativo historial que posee contra Bolivia, en La Paz, donde nunca pudo ganar por eliminatorias. Sin embargo, le puso paños fríos al asunto porque ya vivió una mala experiencia en Santiago, donde el rival no llegaba con un nivel importante y terminó superándolo sin problemas. Cometimos el mismo error con Chile. Hablamos más de la historia que del presente. Va a ser un partido duro, sobre todo ahora que tienen cambio de técnico. Eso les va a dar un plus, añadió el entrenador del combinado blanquirrojo a un día del encuentro con los altiplánicos. Por otro lado, Juan Reynoso también se tomó un tiempo para analizar la llegada de Antonio Carlos Sago a Bolivia, quien marcará su estreno ante la selección peruana. El guía brasileño reemplazó a Gustavo Costas, quien terminó su ciclo tras los discretos registros en el arranque del certamen. Perdieron los cuatro primeros partidos. En un tema anímico y seguro es un factor, sobre todo, porque tiene en su lista a jugadores que ya tuvo en Bolívar. Es un técnico que intenta presionar alto y que tiene variantes en el tema táctico, concluyó el ajedrecista sobre su par brasileño, a quien tendrá que enfrentar por primera vez en la historia. Así llegan Perú y Bolivia. La selección peruana lleva este partido después de perder por 0 a 2 ante Argentina, en el duelo válido por la fecha 4 de las eliminatorias 2026. A pesar de que Juan Reynoso intentó un plan de juego similar al de Brasil, rival al que casi le roba un empate, la albiceleste no tuvo problemas en sacar a relucir sus galones como campeona del mundo y se quedó con los tres puntos gracias al doblete de Lionel Messi. Bolivia, por su parte, tuvo como último antecedentes la derrota por 1 a 0 ante Paraguay, en condición de visitante. A pesar de que La Verde trató de robar un punto de suelo paraguayo, Antonio Sanabria acabó con sus aspiraciones al marcar el único tanto del encuentro y, de paso, sentenciar la salida de Gustavo Costas del banquillo. En medio de ese panorama, en las últimas semanas se anunció la llegada del brasileño Antonio Carlos Sago. Por lo que tengo entendido, por las imágenes que me han mandado, la cancha está bastante bien. Y bueno, vamos a ver si eso nos complita. Pero en general estamos abocados a respetar el plan del partido y tratar de sumar de a tres, que es siempre nuestra intención. La Paz es un sitio complejo por la altitud. Ha pasado, no, Dios quiera no pase, ha pasado más de un equipo. Incluso a Perú, que llegando allá o previo al calentamiento, que alguien se descomponga. Por eso estamos previendo en esta fecha llevar incluso cuatro arqueros por lo mismo. No va a ser que alguien se sienta mal llegando en la previa del partido. Y esta semana nos ha permitido comprobar que mientras más tenemos el universo cercano en lo que nosotros visualizamos, sube el rendimiento, por lo menos en el entrenamiento, en el hacer y decir, vamos a tratar de plasmarlo ya en la eliminatoria en sí. Entonces estamos contentos, estamos contentos de recibir chicos, no solo los campeones del medio local, a Paolo que viene de ser campeón, a Sergio, a Lucho que jugó una final de forma importante. Creo que ha sido una muy buena semana de trabajo con los del medio local. Gracias por mirar nuestro video. ¿Qué opinas sobre la mejor noticia del día? ¿Crees que Perú logrará vencer a Bolivia por primera vez en eliminatorias? Comenta en la parte de abajo. Nos vemos pronto con más información aquí en Gol Viral.